Ya están aquí y de todos nosotros depende de tenerlos. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, 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 sí. Que me quedo cinco meses. Muchos jubilados y jubiladas que ven su programa y saben lo que ha significado la crisis financiera y la respuesta neoliberal que se dio a esa crisis financiera con la congelación de las pensiones que hizo el Partido Popular. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Y que la derecha española solamente respeta la fuerza. Con la experiencia histórica de este país, a la derecha española hay que tratarla como se merece. Y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar. Yo recuerdo que, en fin, cuando gané las primeras elecciones, una encuesta del CIS un mes antes daba empate y gané por un millón de votos. Un joven, cuando alcance la mayoría social, accedería a este ingreso. Un acceso a 20.000 euros. Si no le conociera, pensaría que está intentando sobornarme. Pero es que lo duda todavía. Cójalo, cójalo, cójalo. De momento aquí no veo más que horteras. De momento aquí no veo más que mau. De momento aquí no veo mucho más. Gracias.